Pienso que si hay protocolo que el gobierno establezca un protocolo de ingreso, entonces sí debería estar abierto, pero todo depende del gobierno, pues cómo lo pueden organizar, ¿no? Vivo desde la playa Aguadulce, hoy feriado, varios vecinos han decidido pasar ese día frente al mar. Y lo que hemos observado es que los accesos a esta playa se encuentran completamente cerrados para permitir que los fiscalizadores puedan revisar cada una de las carteras, mochilas, bolsas que llevan consigo los veraniantes para confirmar que no estén ingresando comida, que es una de las prohibiciones, justamente. También para verificar que utilicen doble mascarilla o una KN95 para permanecer en la zona de arena de la playa. Sin embargo, hemos observado que pese a esta estricta fiscalización, hay quienes pese a poder ingresar fruta, manzana, mandarina, una que otra galleta para los niños, lamentablemente lo están dejando tirado en la playa. Pese a que solo se está restringiendo el ingreso de estos piqueos, si lo podríamos denominar, a las playas. Y en el momento en el que cruzan este control de fiscalización, los vecinos se sitúan en algún lugar de la playa y automáticamente se retiran la mascarilla. Muchos, pues, alegan de que ya no es necesario, estando distanciados de otras familias y que además es incómodo por la brisa del mar y el calor que en este momento se está sintiendo. Y bueno, hemos preguntado justamente a los veraniantes si les parece correcto que se mantengan abiertas las playas en las fiestas de fin de año. Y estos fueron los que nos contestaron. Trabajo acá. Ya, entonces, este, se cierran en nuestro día a día. Entonces, este, pienso que si hay protocolo que el gobierno establezca un protocolo de ingreso, entonces sí debería estar abierto. Pero todo depende del gobierno, pues, cómo lo pueden organizar, ¿no? Quizás usted cree que debería ponerse la regla de vacunación para ingresar a las playas. Yo creo que sí. Tanto para los trabajadores como para, para, este, el mismo, las personas que ingresan. Sí, sí, debería ser así también para evitar eso. Señora, ¿y usted está de acuerdo con que las playas se encuentren abiertas en las fiestas de fin de año? No, no estoy totalmente de acuerdo. No estoy, de verdad, que mire, todos estamos en, con esta situación tan difícil, de verdad. Yo en mi casa tengo ancianos, niños también. De verdad que deben de cerrar, al menos al fin de año. Deben cerrar, al menos hasta el otro año. Pese a este temor, señora, usted ha venido a la playa y con doble mascarilla. Porque hay dos niños que, ay, vamos, que ya hayan abierto, que vamos, que ya hayan abierto. Y de verdad también los niños se estresan. No, no hay, de verdad. Más que por usted, por los niños ha venido. Sí, pero, mire, nos hemos ido al frente, hasta casi al lado del mar, del agua. Pero, yo como le he dicho a mi mamá, es la última. Y acá hasta el otro año. Bueno, Karina, hay que precisar que hemos entrevistado a las personas que tienen, pues, la mascarilla para poder conversar tranquilamente. Sin embargo, sí escuchamos comentarios de otros veraneantes de que esto se debería permitir y que lo que se debería priorizar es el distanciamiento en los grupos familiares y que la mascarilla en la playa, pues, sería innecesario. Opiniones a favor e en contra en estos días en los que ya comienza a sentirse el calor en la capital.